Hola que tal amigos, esta vez vamos a darle a celda Brow the Wild desde donde nos quedamos la última vez. Si bien recuerdan en el episodio anterior logramos escalar esta torre y con ello tener una vista panorámica del área. Logramos ver la aldea Telia por primera vez, a la cual tenemos que ir a buscar a un par de individuos, ya que ellos nos ayudarán a reparar nuestra tableta Cheika. Bueno, también logramos ver el monte Lanairo allá a lo lejos, así como una hermosa cascada y la montaña de la muerte. Ya tendremos tiempo después de visitar más lugares. De momento vamos a la aldea Telia a buscar a estos individuos y bueno vamos a descender con un buen salto. ¿Listos amigos? Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a recoger un par de manzanas. Se las vamos a dar de comer a nuestro piel corcel. Ahora sí, vamos a continuar. Está empezando a llover. Así que más vale que nos apresuremos y busquemos algo de refugio. No queremos tomar un resfriado. Así que vamos a procurar ir sin combatir. Bueno, solamente a uno de ellos, ¿verdad? Vamos a tomar el camino del bosque. Pero bueno, hay que ir con mucho cuidado. ¡Vamos! Hemos logrado burlar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, nuestro caballo parece que ha huido, así que bueno, vamos a tener que continuar sin él. Ya veremos si lo volvemos a ver algún día. ¡Suscríbete! 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 Gracias amigo ¡Suscríbete! 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 Al estar cerca de este santuario, se asentaron en este lugar para afrontar la aldea. Vemos que es lo que la comunidad de este lugar ha dejado en los anuncios. Construcciones Karud, casas con un diseño único e innovador, que se adapta a cualquier ambiente. Nuestras casas piloto ya están listas para visitar. Supongo que son estas. Son bastante bien. ¿Qué dicen amigos? ¿Entramos a verlas? Sí. Muy bonito. Se logran ver las palomillas, que por ser noche están siguiendo la luz. ¿Qué dicen si nosotros también lo hacemos pero con las estrellas? Vamos. Vamos a la azotea. Si está afuera de mi casa, yo tocaré en las noches. Subirme a mirar el cielo, escuchar el viento y apreciar las estrellas. ¿Qué dicen amigos? ¿Nos tomamos un momento para hacerlo? No. 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 Porque no estaban los planes, podemos hacer una excepción. Espero que no nos regañen por saltarnos más cerca. Y entrar en propiedad privada quizá. Esos pantapájaros. Qué buenos recuerdos. Sería bueno ponerme a tocar con ellos alguna melodía. Creo que va a ser más difícil de lo que pensamos. No, creo que no lo vamos a poder conseguir, amigos. Bueno amigos, recién venimos llegando después de nuestro intento por ir a investigar lo del meteorito. Lamentablemente la lluvia no nos dejó continuar. Pero bueno, después de una noche de desvelo, vamos a continuar investigando la aldeatería. Aún así, no podemos negar que fue bellísimo poder contemplar una noche las estrellas. Ya. Oye, oye. ¿Qué pasa? Me he encontrado algo fabuloso. ¿Quieres verlo? Muéstrame. Vale, pues sígueme. ¡Gracias! Tachán, ¿no te parece increíble? Esto se parece mucho a la estatua que hay en casa del alcalde, te pregunto qué será Vaya, yo pensaba que ya no arrestaba nadie ¿Puedes hablar? Espera, ¿puedes oírme? Eh, sí ¡Qué sorpresa! ¿Cuál es el motivo de tu plegaria? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Fortuna? Todos pedís lo mismo Por suerte, aquí estoy yo, para conceder tus deseos Hace mucho tiempo, yo era una deidad que otorgaba vida y poder Empecé a hacer negocios con los mortales Les daba vida a cambio de dinero Yo iba fenomenal, hasta que la diosa Ilia se enteró, y me encerró en esta deplorable estatua Los aldeanos me llaman la estatua maligna, y ni siquiera se molestan en quitarme la mugre Al diosa ideó este castigo para darme una lección de humildad, pero no tuvo en cuenta mi perseverancia He aguardado pacientemente todos estos años Implica que es un poder muy antiguo Esperaba la llegada de alguien que pudiera oír mi voz Alguien como tú Que ganas de volver al negocio Ahora, quédate quieto Que yo me ocupo de todo A pesar de llevar años en esta prisión de piedra, aún sigo en plena forma Te he despojado de tu corazón Sin hacerte ningún daño Bueno amigos, no sé qué es lo que ha sucedido ¿Estabas hablando con la estatua? Pues... ¿Se puede hablar con las estatuas? ¡Oh, qué genial! Yo me voy Esto no se puede quedar así, amigos ¿Qué quieres? ¿Tus plegarias no han sido escuchadas? ¡Devuélvemelo! ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que te he timado? ¿No es así? ¿No es así? Pues nada más lejos de la verdad Mi intención es que ambos saquemos provecho de este negocio Piensa bien en cuál será tu elección Como ya te he dicho Soy una deidad que otorga vida y poder Si me ofreces una parte de tu corazón Te lo puedo cambiar por uno de energía Y viceversa Por un precio asequible, claro ¿Qué contenedor quieres recuperar? Supongo que me has quitado parte de mi salud Así que devuélveme mi corazón Bien, no te muevas Bien, no te muevas Listo No ha sido para tanto, ¿no? Y ahora hablemos de lo importante El dinero Por cada contenedor de corazón que me ofrezcas Te daré 100 rupias Cuando quieras recuperar alguno de tus contenedores Tendrás que pagar 120 A cambio, podrás elegir si quieres que te lo devuelvan Como un contenedor de corazón o uno de vigor Si te interesa hacer negocios Ya sabes dónde encontrarme No me digas lo que tengo que hacer Tienes pinta de ser un viajero Y no solo eso También parece que no conoces a fondo la aldea Tellia ¿Me equivoco? Supongo que no me queda más remedio Que hacerte una visita guiada Sí, por favor Después de todo lo que ha sucedido Estupendo, no te arrepentirás ¿Preparado? Estoy a punto de enseñarte lo que jamás has visto Aquí tenemos la tienda Viento de Oriente Poseen un gran sortido de artículos Y ahora pasemos al siguiente punto Donde esta espectacular visita guiada Bueno, me hacen falta un par de flechas Pero si tengo un cliente Perdona que te estuviese dando la espalda No te había oído No habrás tocado nada, ¿verdad? Las compro todas Veo que la vida te sonríe, ¿eh, chico? No estoy muy seguro Y bueno, creo que ya logramos ver recetas Después probaremos Para así comer algo más Que comida sospechosa Hola Qué buen tiempo hace, ¿verdad? Después de la lluvia de ayer Amanecía bastante fresco Aprovecha para visitar nuestra tienda Viento de Oriente Ya tenemos de todo un poco Muchas gracias Recién acabo de comprar un par de flechas Tu papá se veía muy contento Eh, tú, ¿qué haces cotilleando? Hay cosas que no son de tu incumbencia Eso es Aquí no se te ha perdido nada La pregunto de qué estaban hablando No puedo evitar sentir curiosidad Por ver qué tienen aquí Bueno Nada mal Ay, qué cansancio Aquí está el soplo de color Famoso por sus inigualables tintes Si quieres personalizar tu vestimenta Ven aquí El dueño es un tanto peculiar Y al principio cuesta cogerle el punto Pero en el fondo es un buen vecino Ahora pasemos al siguiente punto De esta particular visita guiada Si no se me llevan a pensar Negoción No se me llevan a buscar Y a decirle No son No, no son Sin No son Todas las personas Pasemos Todas las mujeres Que tal Todas las mujeres Todas las mujeres Para estar aquí, pueden cocinar la comunidad. Aquí está la posada con viento fresco. Si te interesa quedarte a descansar en la aldea, este es el sitio indicado. Muchas gracias. No debería decirte lo, pero la chica que tiene el mostrador es una auténtica belleza. ¿Tú? ¿Estás de viaje? ¿Te hospedas en con viento fresco? Mmm, de momento no, pero quizá debería probarlo. Tuve una noche bastante mala. Si no te alojas en la posada, a ver si es porque no estarás planeado sentarte en la aldea, ¿verdad? Mmm, aún no lo sé. Será mejor que te olvides del asunto. Eso me supondría tener más rivales para conquistar el corazón de... No he dicho nada. Pero aquí ya está todo más tranquilo, pero allá afuera las cosas continúan revueltas, ya sabes. Así que aquí estoy yo para asegurarme que ningún forastero se acerque a hablar con Ria. Eh, quiero decir, ¿he dicho Ria? Mmm, no, me refería a vigilar que nadie altere la paz de la aldea. Eso. ¿Forasteros? Como tú, sin ir más lejos. Pero dime una cosa, no conocerás porque salí de Ria, ¿verdad? No es que me importe. Puedes conocer a quien quieras, pero nada de galanteos. Oye, ¿con qué regalo piensas que se pondría contenta Ria, la chica de la posada con viento fresco? Lo pregunto para el amigo de un amigo mío. ¿Estás de viaje, muchacho? Así es. Vaya. Últimamente hemos gozado de una gran paz en la zona. La aldea ha prosperado considerablemente. ¿Paz? Sí, sí. Sí, verás. Cuando yo era una niña, esta región era un territorio bastante salvaje. Lejos de aquí, el castillo de Hyrule y su ciudadela fueron destruidos, junto con todos sus habitantes. Los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel entonces pasaron a conocerse como el gran cataclismo. Aunque lo cierto es que no existe término capaz de describir una desgracia tan aterradora como aquella. Que no sepáis de el futuro! Que no sepáis de la wadera! Bueno, no sepáis de la wadera la wadera. En el edificio de la zona del contorno de Hyrule y sucia son tantos jeopores. Que no sepáis de la wadera en la zona! ¿No sepáis de la wadera? Lejos de la wadera? ¿No te sabes del baile de Karu? Te lo voy a enseñar, presta atención. ¿Ves? Está muy fácil. Muchas gracias Astelia. No es verdad, no miento, la he visto. ¿Eh? Oh, perdona. ¿A quién has visto? En el laboratorio de Astelia hay una niña. Estaba allí y de repente ha salido afuera una niña. Estaba allí. Y luego intenté contárselo a alguno de los mayores, pero todos me dijeron que allí solo viven dos abuelitos. Dicen que no hay pruebas de que haya ninguna niña Sheikah en la aldea. Nadie me cree. Imagino que algo de cierto tiene que haber en ello. Qué bella leal, la verdad. No hay maravill estado. Tienescila inclinación. No hay maravilla, la verdad. Pastura de Atelia, Laboratorio de Atelia Quizás sea el laboratorio el lugar al que debemos de ir Ya estamos aquí, vamos a echar un vistazo ¿Sí? Hola Ah, hola No se lo perdonaré Oye, ¿me estás mirando? Eh, sí, ¿qué pasa? Ah, ¿qué quieres de mí? Esta vez te he pillado Perdona, creí que eras uno de esos monstruos de la playa Que se dedican a robarme las ovejas Si no soluciono mi problema, pronto me quedaré sin rebaño Por eso estoy tan nerviosa Espero poder ayudarlos después Bueno amigos, vamos a continuar Quizás a ese laboratorio Con la lluvia no consigo ver a la niña Cheika ¡Yo! Granad, ¿cómo va todo por ahí? ¡Eh! Sin novedad Laboratorio de Atelia Playa de Atelia Bueno, quizás debería de continuar Laboratorio de Atelia Lugar peligroso Abstenerse niños O sea, hay bastante interesante el lugar Prevido tocar los candelabros Supongo que se refiere a estos Bueno, estamos cerca de llegar Peligro Prohibido el paso a niños Si este detrás está aquí Significa que los niños se han acercado Bastante Laboratorio de Atelia Prohibido tocar el generador Quema Bueno amigos Ha sido un día bastante complicado Pero bueno De momento Nos vamos a refugiar un poco de la lluvia No creo que tengan problema Si nos ven por aquí descansando Y bueno En el próximo episodio Entraremos En este extraño lugar Y esperamos así Podamos Reparar la tableta cheica Y continuar con nuestra aventura Vamos a comer un par de malsanas A apreciar la lluvia Y descansar Así que bueno Nos vemos en un próximo episodio Aquí en Bandred Place Hasta la próxima amigos Hasta la próxima amigos